Los pedidos de maquinaria de jabón se elevaron más de lo esperado en junio. Esto es señal de que las empresas están más dispuestas a aumentar las inversiones de capital, un factor grave para impulsar el crecimiento en la tercera mayor economía del mundo. Según las cifras publicadas por la Oficina de Gabinete de Jabón el miércoles, los pedidos de la maquinaria de país aumentaron un 8,3% por encima de las expectativas de mercado. Las empresas también esperan un aumento en los pedidos de maquinaria en el periodo de julio a septiembre, lo que sugiere que la inversión empresarial está comenzando a estabilizarse luego de un pobre desempeño durante el trimestre anterior.